Se extinguen las esperanzas de entregar el máximo honor militar a un infante de marina de origen hispano. A pesar de que se ha comprobado que el sargento Rafael Peralta dio su vida para salvarla de su batallón, todo parece indicar que finalmente no se le dará la medalla de honor. Carlos González nos amplía. Me da mucho coraje, mucho coraje porque no es justo que se burlen así de uno. La oficina del congresista Duncan Hunter recibió la noticia que Rafael Peralta posiblemente no recibirá la medalla de honor después de que dos semanas atrás todo parecía indicar que sí. Y ahora pasa esto. Yo pienso que es muy duro para una familia, para nosotros, pasar por todo esto. De acuerdo a sus compañeros de combate, Peralta sucumbió al interponer su cuerpo entre ellos y una granada enemiga, algo que ahora parece haber dudas a pesar de varios testimonios. Los mismos muchachos que él les salvó la vida están bien concertados porque no se la dieron. Lo que están haciendo con Peralta es política porque perdió la vida por salvar a sus compañeros de batalla. El Museo de Veteranos de Guerra guarda muchos recuerdos así como medallas del valor. Pero sin embargo, para la madre de Rafael, a veces ya una medalla no cuenta. A mí una medalla no me va a devolver a mi hijo. No me la va a devolver. Han habido casos similares como el de Joe, un soldado americano que perdió la vida salvando a sus compañeros de una granada enemiga. Él sí recibió la medalla de honor. Lo más que Baca es blanco y Peralta no. Es latino. El actual secretario de Defensa está de acuerdo, pero no quieren sobrepasar una decisión anterior. Es política, es política. Todos los veteranos no estamos de acuerdo que le debían de dar la medalla. Y nos estamos juntando para ver si se corrige este problema. Varios congresistas firmaron una carta apoyando la medalla para Peralta. Don Cain Hunter revisará otros detalles de último minuto. Mientras tanto, la decisión del Departamento de Defensa es casi definitiva a menos que pase algo en los próximos dos días. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.